Bueno, soy el Dr. Miguel Ángel Ochoa Covarrubias, estamos en la Unidad de Dolor y Cuidados Paliativos aquí en Guadalajara, bueno, en la zona de Zapopan, y tenemos aquí a nuestra pacientita. ¿Su nombre, por favor? Socorro Sandívar Relar. Muy bien, Doña Socorro. Muy bien. ¿Y usted? Yo soy Socorro Guerrero, hija de la paciente. Muy bien. ¿Por qué está aquí con nosotros? Pues porque tenía mucho tiempo que no se me quitaba la lucha ni gran solencias, no podía dormir. Y ahora en menos de un mes, pues ya puedo dormir mejor, sí me dan las pulsadas, pero ya no igual, y la úlcera ya va reduciendo. Se va reduciendo. ¿Tenía usted una úlcera en dónde? Ahí, en su pie, ¿verdad? En su pie. Sí, y nos hizo el favor de enviarle el Dr. Gutiérrez a Arácula. Sí, el angiólogo. El angiólogo, ¿verdad? Porque ya no hallaban con qué quitarle el dolor, con qué bajarle la úlcera, ya era un año y nada más no le quitaban. O sea, tenían un año con el problema. Muy bien. Médicos y nada. Y nada. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí con nosotros? Aquí llevamos un mes en tratamiento y la verdad yo como he estado desde el inicio de este problema con mamá, he visto la evolución que ha tenido en un mes, ha bajado mucho el dolor, ha tenido más calidad de vida, su úlcera va reduciendo y pues ella está más contenta porque ya vio resultados, porque ya en un año pues ya realmente su ánimo le ha bajado mucho. Sí, es importante hacer notar que ya había estado con una persona que se supone que le había puesto ozono. Pero no era como lo han estado poniendo aquí, era bolsa pero no le ponían el líquido y era menos tiempo. Y pues no se vio el resultado, porque llevamos como seis meses y no vimos el resultado. Casi cada semana. Aquí llevamos un mes, la forma de ponernos diferente, una forma más profesional, la bolsa se infla y dura 20 minutos. Entonces eso pues para nosotros hemos visto, al final de cuentas es el resultado. El resultado de un mes ha bajado mucho el dolor que es lo que cuenta para nosotros. Sí, esto es importante decirlo porque es con un aparato que está hecho específicamente y con las especificaciones internacionales para generar el ozono. Y bueno, pues porque la gente que lo ponemos aquí estamos certificados para hacerlo. La prueba está en que en un mes hemos tenido un resultado mucho, muy bueno. Después de un año de estar uno y otro y otro y nada más no se le va a cajar más nada. El contrario iba subiendo. Yo no quería. Yo no quería. De hecho se resistía cuando... El primer día que viene dije, no, este doctor, ¿qué va a ser? Así dije. Así es, ¿se notó? ¿Y ahora? No, pues ya veo que vale la pena. Muy bien. Bueno, pues, este... ¿Arriba con qué? Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Algo más que quisieran comentar? Pues, a mí me gustaría que si esta información le pueda llegar a más gente, que tenga un tipo de dolor así, que tenga una esperanza, o sea, que se acerquen y pues lo conozcan y conozcan en el tratamiento y ojalá que también otras personas los puedan ayudar, porque es muy triste ver sufrir a una persona con un dolor que no se le pita con nada y que se va poco a poco decayendo. ¿Deteriorante? Se deterioró, ahora no tiene esperanza, entonces ojalá que esta información le pueda ayudar a mucha gente que está desanimada, que ya no tiene esperanza, pues aferrarse a algo y a probar, a probar este, con alguien profesional y un tratamiento que hemos visto que sí, que sí está funcionando. Y ojalá que poco a poquito se dé mal a aceptar tu mamá, que lo hemos visto. Claro. Bueno, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias. Hasta la próxima. Gracias.